Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos del papel de los complementos alimenticios en personas mayores. A medida que cumplimos años, nuestro cuerpo pierde capacidad para digerir y absorber nutrientes y esto puede abocarnos a una malnutrición. Ya tratamos en otro vídeo cómo alimentarnos bien. En él, aparte de desmentir algunos mitos y dar algunos consejos, destacamos la importancia de evitar la pérdida de masa muscular. La clave está en combinar las proteínas con el ejercicio físico y hay una forma muy sencilla de comprobar si lo estamos haciendo bien. Tratar de rodear la pantorrilla con este anillo. Si podemos rodearla con holgura, entonces es buena idea acudir a un médico para que nos supervise la dieta y nos sugiera ejercicios, porque entre otros problemas estaremos en riesgo de tener caídas graves. El médico puede optar por recetar complementos alimenticios y aquí pueden surgirnos algunas preguntas a las que daremos respuesta a continuación. Porque permiten complementar una dieta insuficiente para detener o limitar una pérdida de peso y luchar contra la desnutrición o el riesgo de desnutrición. No, cada uno tiene sus características. Todos ellos son ricos en proteínas y energía, pero no todos las proporcionan en la misma cantidad. Además, algunos están adaptados a los trastornos de tránsito. Por ejemplo, con o sin fibras, con o sin lactosa, etc. Sí, el preparado puede consumirse dentro de las 24 horas siguientes a su apertura si se mantiene refrigerado. Si no se refrigera, debe consumirse hasta dos horas después de abrirlo. Se puede calentar si se trata de una bebida láctea o una sopa, para consumirlo inmediatamente, pero sin superar los 50 grados Celsius, para no desnaturalizar el producto. Para orientarnos, 50 grados Celsius es lo máximo que aguanta la palma de la mano sin quemarse, aunque esta temperatura puede resultar algo tibia al paladar. Los complementos alimenticios se dispensan en farmacia con receta. Tenga en cuenta que si su farmacéutico le ofrece un producto equivalente, también puede pedir el mencionado en la receta. En algunos casos, son reembolsados o están amparados por la Seguridad Social. No, como su propio nombre indica, no deben reemplazar los alimentos, sino complementarlos. Es preferible hacer tres comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, como de costumbre, y consumir los complementos alimenticios fuera de las comidas, para no perder el apetito y asegurar la cobertura de las necesidades nutricionales. Sin embargo, algunas personas con poco apetito preferirán incluir los complementos alimenticios durante las comidas, como sopa para empezar o como crema de postre. Los complementos alimenticios se pueden obtener sin prescripción médica. Sin embargo, forman parte del manejo terapéutico de la desnutrición y la prescripción médica se adaptará a su perfil. Por lo tanto, es imperativo respetar la prescripción porque no todos los complementos alimenticios son idénticos. Se eligen de acuerdo a sus gustos y evaluación nutricional por el dietista o su médico. Nada más por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.